La estrella de BTS, Jimin, una vez más reclama el primer lugar en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard, consolidando su posición como un artista solista querido e increíblemente popular. La canción de Jimin Ángel PT. 1 asegura la codiciada posición número 1 en la lista de ventas de canciones digitales esta semana. La pista, escrita y grabada específicamente para la banda sonora de la película Furious X, no se le atribuye únicamente a él, sino a un colectivo de personas talentosas. Kodak Black, NL, Echopa, JV, Kim Unilong. Con Ángel PT. 1 encabezando la lista de ventas de canciones digitales, Jimin obtuvo su cuarto éxito número 1 en solitario en la cuenta. Esta notable hazaña lo establece como el artista solista de Corea del Sur con la mayor cantidad de canciones que encabezan las listas de éxitos en la cuenta de Solo Compra. Gracias a su nueva victoria, supera a su compañero de banda de BTS, Suga, por este honor. El primer viaje de Jimin al puesto número 1 en la lista de ventas de canciones digitales ocurrió a mediados de mayo de 2022 cuando su colaboración con Asung-gun, With You, ocupó rápidamente la primera posición. Desde entonces, la superestrella de BTS ha mantenido su racha ganadora a lo largo de 2023, ya que ha logrado tres éxitos no, uno más en la lista de ventas de canciones digitales. El primer líder de este año fue Set Me Free PT. 2, que dominó la cuenta en abril. Posteriormente, Jimin se reemplazó en la cima de la lista de ventas de canciones digitales con su próximo sencillo Like Crazy, que abrió con el marco de ventas más grande del año hasta el momento. Inicialmente, Jimin ostentaba el récord de la mayor cantidad de números 1 en la lista de ventas de canciones digitales a principios de año. Pero su compañero de banda Suga se convirtió en el centro de atención cuando comenzó a promocionar canciones de su proyecto en solitario, D2. Varias pistas del álbum de Suga reclamaron la posición número 1 en la lista de ventas de canciones digitales, lo que le permitió momentáneamente robarle el protagonismo a Jimin. Ahora, Jimin ha reclamado este logro.